¡Mamá! ¿Qué, mi amor? ¿Cuál? Sí. Ahí cocina. ¿Cómo no? Estoy mirando acá la cocinita. ¿Cómo hace la cocinita? ¿Cómo cocina mi bebé en la cocina? ¿Así cocina? ¡Ay, cómo cocina de hermoso! ¿Cómo cocina? ¡Ay, cómo cocina! ¡Qué hermoso! ¿Cómo cocina con el horno? ¿Cómo cocina? ¿Así? ¡Ay, cómo cocina! ¿Y con las ollitas? ¿Quién es? ¡Vamos a ver quién es! ¡Vamos a ver quién es!